Bueno, ¿y qué os parece hacer cosas tan chulas como estas? Vamos a ver ahora cómo funciona la otra herramienta de recorte, de hacer transparencias, que se llama rotoscopía. Pues vais a ver qué sencillo de hacer es. Fijaos, yo tengo aquí dos clips de vídeo, estos dos. En el primero de ellos tengo el lápiz, es donde lanzo el lápiz sobre el papel y pasa por encima de ese tablero de ajedrez que hay dibujado. Y el segundo clip, este es simplemente un clip en el que está el tablero de ajedrez pero no hay ningún movimiento, no pasa el lápiz ni pasa nada. Entonces lo que voy a hacer es en el primer clip, en este donde está el lápiz, voy a hacer que la zona donde está el tablero de ajedrez sea transparente, de forma que aquí yo voy a perder de vista el lápiz, tanto el lápiz como el tablero de ajedrez, y lo que voy a ver es el tablero de ajedrez que hay en el clip de abajo. De esta forma va a parecer que el lápiz está pasando por debajo. Para ello voy a llevar mis clips a la línea de tiempo, voy a poner encima el clip que tiene el lápiz, y debajo de él voy a poner el clip que no tiene el lápiz. Aquí los tengo los dos, vamos a hacer esto un poquito más grande para poder verlo. Aquí están los dos, el del lápiz y el que no tiene el lápiz. Bueno, pues ahora voy a coger el del lápiz, este de aquí arriba, y le voy a aplicar el efecto de rotoscopía. Vamos a hacer doble clic y aquí lo tengo. Y ahora si observáis, vamos a cerrar un poquito más grande esto para que sea más fácil trabajar, me pide que vaya haciendo clic en los vértices de la figura que yo quiero recortar. Esto es como un recorte con tijeras. Voy a ir haciendo clic en los vértices del tablero de ajedrez, que es lo que quiero recortar. Para cerrarlo tengo que hacer clic con el botón derecho encima del primer punto. Aquí lo tengo ya cerrado. Observad cómo ha desaparecido el lápiz, ahora vamos a solucionar eso. Pero lo primero que voy a hacer es, fijaos como aquí mi recorte no sigue exactamente el tablero de ajedrez. En cada vértice yo tengo unos tiradores, que son los tiradores de las líneas de tangencia. Fijaos, aquí tengo uno. Cuando yo tiro de ellos puedo curvar las líneas, bueno, pues la voy a curvar de manera que siga la forma de mi tablero. Si hay algún punto que está mal colocado lo puedo corregir, lo puedo mover. Y aquí tendría mi recorte hecho. Ahora mismo lo que estoy viendo es el tablero de ajedrez del clip de vídeo de arriba, donde está el lápiz, y el resto es del clip de vídeo de abajo. Yo quiero invertir lo que yo he recortado. Entonces aquí en mi rotoscopía tengo una casilla que pone invertir, la marco, y ahora lo que estoy viendo es el tablero de ajedrez del clip de abajo y todo el resto es del clip de arriba. Ahora vamos a ver cómo ha quedado, vamos a darle al play, y observar cómo efectivamente parece que el lápiz está pasando por debajo.